Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza que es más claro que el agua que te necesito me gustas todita completa Hola que tal amigos espero que se hayan tenido un excelente día yo soy Abraham Navarro bienvenidos a otro video en esta ocasión les voy a compartir mi tutorial sobre la canción me gusta todo de ti de Banal Recodo una canción muy bonita muy romántica y muy fácil de tocar si te gusta el video me puedes apoyar mucho dejando tu like y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas que le des a la campanita para que no te pierdas mi próximo contenido los acuerdos que vamos a estar utilizando para la canción van a ser sol mayor re mayor re siete do mayor mi menor y si menor y el rasgo que vamos a estar utilizando va a ser abajo dos arriba tres abajo para la introducción de la canción los acuerdos que vamos a utilizar van a ser do mayor do mayor re mayor sol mayor mi menor do mayor y re mayor y quedaría así para la primera estrofa los acuerdos van a ser en este orden comenzamos con sol mayor re mayor re mayor mayor, do mayor y re mayor. ¿Qué quedaría así? Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza, que es más claro que el agua que te necesito, me gustas todita completar. Para las siguientes tropas los acordes van a ser do mayor, re mayor, si menor, mi menor, do mayor, re mayor, sol mayor y re mayor. ¿Qué quedaría así? Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo, hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo. Cuando pasamos al siguiente re, al último re, vamos a dar solamente rasgos por abajo. Los acordes para la primera estrofa del coro van a ser en este orden, sol mayor, si menor, do mayor, la menor y re siete. ¿Qué quedaría así? Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara, y esa polva tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Después, para la siguiente estrofa del coro, los acordes van a ser sol mayor, si menor, do mayor, la menor, re siete, y sol mayor. Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera, a tu lado todo es tan perfecto. Después sigue el intermedio de la canción y vamos a repetir lo mismo de la introducción. Y después volvemos a repetir desde la estrofa que dice Y es que tu belleza es incomparable Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara, y esa polva tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera, a tu lado todo es tan perfecto. Eres más de lo que yo merezco, y sin duda alguna, cuánto me gustas. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya servido, que te haya gustado. Déjame aquí en los comentarios que te pareció el video, si te gustó o si no te gustó. Y si te gustó me puedes apoyar mucho dejando tu like, y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas, que le des a la campanita, para que no te pierdas mi próximo contenido. Si no has visto mi video anterior te lo dejo aquí en la descripción del video para que lo cheques, y si no has visto mis otros tutoriales te invito a que los veas, puede ver lo que no hayas visto y te pueda servir. Nos vemos a la próxima, muchas gracias. Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza, que es más claro que el agua que te necesito, me gustas todita completa.